Jesse y Joey Así que corre, corre, corre corazón Que se escuche bien fuerte, por favor, que se escuche hasta el espacio sideral ¡Vaya! Muchas gracias Les pido el aplauso más fuerte para todos y cada uno de ustedes que hacen esta música Ya no me daré lo que me pidas Te daré lo que no mereces, me doy Decirte Dios Cada vez te cumpliste tus mentiras Estás con mi niña con ilusión Te daré lo que me pidas Te daré lo que me pidas Te daré lo que me pidas Y ya no me pidas Te daré lo que 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 me pidas ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!